¡Hola! Soy Anita de Bonita Anita y el día de hoy quiero mostrarles cómo es mi rutina de base de maquillaje. En otro video anteriormente ya les había puesto una rutina que era de mi maquillaje y base del día a día, pero nunca les había puesto cómo es una rutina de maquillaje cuando quiero llevar un maquillaje más cargado, un maquillaje más de fiesta, así que en este momento les voy a compartir mi rutina de base. Y bueno, vamos a comenzar y lo primero que haré será quitarme el cabello de mi rostro y poner una crema hidratante. Estoy utilizando esta de Make Up For Ever que me llegó en mi bolsita Itzy y lo que haré será ponerla en todo mi rostro, esparcirla muy bien y dejar que esta se absorba. Una vez listo me voy a brincar a mi prebase y estoy utilizando esta de NYX Cosmetics, es la de Studio Perfect y esta me encanta porque tapa por completo los foros y deja una sensación de terciopelo en el rostro. Lo siguiente que voy a hacer será aplicar mi base y yo estoy utilizando esta de la marca Mary Kay en el tono beige 5, ya que en estos momentos mi cuerpo tiene un color más tostado a comparación de mi rostro. Y lo primero que haré será ponerlo en la brocha y darle pequeños toquecitos por todo mi rostro para dejar el producto en él y después voy a ir dándole como golpecitos y barreritas a la vez con la brocha. Esta es una brocha estilo Kabuki de las que son planitas y esta es perfecta para difuminar completamente nuestra base. Ahora voy a brincarme a las correcciones y estoy utilizando mi lápiz favorito de NYX, el Wonder Stick. Este es el tono Light Medium y voy a utilizar el color oscuro para hacer mis contornos, como pueden ver aquí es debajo de los pómulos, papada, frente y nariz. Después de haber hecho los contornos oscuros voy a brincarme a los claros y voy a estar utilizando este corrector que es Bye Bye Under Eye de It's Cosmetic que también me llegó en mi bolsita Itzy y lo voy a estar aplicando a pequeños puntitos debajo del área de mis ojos en forma triangular, la nariz, frente y el largo código. Ahora sí vamos a comenzar a difuminar muy bien estas correcciones. Yo comienzo siempre por las más oscuras y la hago con mi mano así a toquecitos y barreritas hacia arriba. Y hacia abajo tratando de dejar concentrado el producto justo, justo ahí debajo de mis mejillas. Recuerden que tenemos que difuminar muy bien estos productos para evitar que se vean simplemente como una mancha oscura en nuestro rostro. Solamente tenemos que dejar un poco de profundidades en nuestro rostro y oscurecer aquellas partecitas que queramos ocultar. Después de haber pasado ya todas las correcciones oscuras y de haber hecho un poco mi nariz, yo por lo regular no hago tanto contorno en ellas, solamente un pequeño detalle de sombra. Ahora me voy a brincar debajo de mis ojos con una brochita tipo lengua de gato y la voy a disparcir un poco. Este producto es como un poco espeso pero una vez ya haberlo calentado el producto se pone mucho más fácil de manejar. Es en este momento cuando ya utilizo yo mis dedos y estoy utilizando el dedo anular porque recuerden que el área de abajo de nuestros ojos es muy delicada. Después voy a dar luz en las demás partes que fue el arco de cupido, nariz y frente. En mi nariz lo voy a hacer con muy muy poco cuidado ya que lo único que quiero es resaltarlo un poquito pero no mucho. Y así es como quedaron ya las correcciones en crema. Ahora voy a sellar y voy a estar utilizando este polvito traslúcido de la marca Tarte. Este también me llegó en una de mis bolsitas Ipsy. Y lo voy a estar aplicando así como en mayor cantidad debajo de mis ojos, nariz y frente. Y después lo voy a difuminar muy bien. Ahora me voy a pasar a sellar los contornos oscuros y estoy utilizando este bronzer de la marca Bisú. La verdad no recuerdo su nombre pero lo voy a estar aplicando justo donde había aplicado antes el contorno en crema. Y después vamos a pasar a difuminarlo muy bien. Y como pueden ver primero aplico el producto así como a toquecitos. Y una vez ya teniendo listo todo el producto vamos a empezar a difuminarlo con mucho cuidado y suavidad para no arrastrar también ya la base que tenemos bajo. Solamente pequeños toquecitos y barriditas muy delicadas. Con una brocha más delgadita voy a hacer el contorno de mi nariz. Con un poco de producto solamente voy a hacer un poquito más calcado. Pero no tanto como les digo, en mi caso no utilizo muchas correcciones en mi nariz. Entonces ahora nos vamos a brincar a la ceja. Y para la ceja estoy utilizando este lapicito en cera de la marca NYX Cosmetic. Que esto lo que hace es mantener la ceja en su lugar, evitar que se me estén moviendo para todos lados. Estaré utilizando el tono chocolate de la paleta para cejas de LA Girl. Y lo voy a estar aplicando con un pincel en forma angular y delgadito. Solamente para rellenar mi ceja. Yo la verdad tengo la ceja muy poblada, pero lo único que hago es llenar esos huequitos. Y como este es un maquillaje para fiesta un poco más cargado, estoy haciendo mi ceja un poco más oscura. Para que de esta forma resalte mucho más el maquillaje que nos vayamos a aplicar. Y así es como queda ya mi base de maquillaje que utilizo para cualquier otro maquillaje. Y bien, como ustedes se den cuenta, esa es la rutina que yo utilizo cuando en verdad quiero un maquillaje más calcado, que se me vean un poco más los contornos, la ceja más oscura. Cuando voy a estar en algún evento o en alguna otra actividad que no sea estar en mi casa. Espero les haya gustado este video y si fue así no olviden regalarme un like, suscribirse si aún no están suscritos a este canal. Y seguirme en mis redes sociales, les recuerdo que tengo Instagram, Facebook y Snapchat. Al igual que no olviden dejarme aquí abajo en sus comentarios qué les pareció este tutorial. Y también déjenme saber cuál es la rutina de ustedes. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo en uno próximo. Bye.